No puedo olvidar como presidente que necesita más ayuda que la media, que necesita más impulso. Y por eso estamos dispuestos a poner más subvención y más dinero a las empresas que se quieran instalar aquí, en relación a las que se quieren instalar en otros sitios. Y sé que hay problemas geográficos, problemas de comunicaciones o caprichos empresariales de estar aquí o allá en función de mil circunstancias y mercados. Por tanto, como esto es libre, lo único que podemos hacer es no obligar a nadie. No podemos, pero sí podemos estimular más en unos sitios que en otros. Por eso me gustaría poder anunciarles aquí, precisamente en Talavera, que mañana el Gobierno va a aprobar el proyecto de ley de zonas preferentes desde el punto de vista económico. Una ley en la que confiamos que con el paso del tiempo y con mucha inversión pueda ir reequilibrando la balanza.